Pues viene una batalla de proporciones legendarias, papá. ¿Qué me llamas por aquí? ¡Velao! ¡Ponle los nombres! Es Nekro y Peyón. Viene Nekro, o sea... Pues Peyón, siendo uno de los tops de Torreón, contra el buen Nekro, uno de los super tops de Monterrey. Pues vemos que están súper en el neutral y casi no han tocado a Nekro. Nekro ha ido de que... No haciendo combos, está como que golpe, golpe, tranquilo. No está haciendo nada de combos, está... ¿Cuándo? Tranquilo. Míralo. Sí, ya está muy bien, ya está muy bien. Bueno, Nekro usando Mario, ahorita yo lo voy a usar. Y Snake también. No, no, está jugando Renta, está jugando Renta. Está jugando con mi cuerpo nada más. Pues vemos que Nekro está jugando, pues, muy seguro. No está jugando nada de... Nada de combos arriesgados. Está jugando puro Vaker, de hecho. Puro Vaker. Puro Vaker y... Combo seguro. Sí. Y Peyón, pues, no se está quedando tan atrás. Tiene 128 y se llevó su primera... No, muy buen día. Su primera cien por ciento. ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! Cuidado, cuidado. ¡Muy buen up smash de parte de Nekro! Hasta hizo la cabecita para atrás a lo jazz. A lo jazz. Pero va, va... Va turno de... Turno de Peyón. No, nada, nada, nada. ¡Uh! ¡Muy buen! ¿Cómo lo catalogarías ese up-er? O sea, ¿cómo lo...? Es que se ve bien bonito. O sea... Como... Rayando del sol. ¡Oh, wey! O sea... El up-er. El up-er se ve así, wey. Tornadito. Tornadito. Luigi Ciclón. Pero, mira. No han rebasado nada sus porcentajes. De hecho, tiene las mismas stock. Si Peyón llega a ganar, va a ser una batalla... Una victoria súper... Triunfal de parte de Torreón. Y si gana Nekro, pues, chido. ¡Ah! No, también. Está chido, está chido. Aquí están... Una de las tantas cabecillas de sus comunidades... Posechándose sus madrazos. Posechándole ganas a la vida. Posechándole súper ganas. Porque, la verdad... Ninguno se está dejando... Se está dejando regalado nada. Podríamos decir que está parejo, pero... Sí, está... Están parejos también. Mira. 89. ¡Uy! ¿Qué onda, papá? ¡Se nos va! Ese JoJo Duncan... Trae todo el poder. A ver... ¿Qué onda, qué onda? ¡Regalándole! ¡No! ¡Se regala nada, papá! ¡Se lo parrió y todo! ¡Para esas cosas! ¡Cuidado! ¡Two frames! ¡Flamita! 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 No pasa nada. No pasa nada. No ha dejado que Peyón llegue. O sea... Él solo... Muy buena. O sea... Las stock. Está súper... No sé cómo decírtelo. Están... Están tú por tú. Tú por tú. Para cualquier lado puede ser. Madrazo sobre madrazo. Pum pum pego que te pego. No. ¡Jajaja! 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 43 sobre 38 por ciento de necro. Y contando. No pasa nada. Están... Uno y uno. ¡Literal, literal! ¡Literal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Le tocaba! ¡No, no, no! No pasa nada. ¡Si llegará! ¡Si llega! ¡Y no lo chamuscaron! Uy, no pasó nada 88%, turno de Uy, no puede ser, si lo hubiera Guardado tantito, se lo llevaba La cara, la cara, la cara, la cara La cara de la pasión, no se pasó 84, muy buen Vaque Si Buenísima, buenísima Ponle ahí Para cualquiera de los dos, la verdad No dudaría que se fueran a Last match Last match, last hit, last todo Lástima Lástima, Benito Ay, ya me lo acabo de armar Vámonos Especial, más de 10 Viewers ¿Qué escogió? ¿Qué escogió? Nada, es que sí Se debería de haber quedado igual Está bien, está bien Porque la verdad La verdad está muy parejo Nunca vimos que tuvieran superioridad uno sobre el otro Está súper bien Pero Peyón está Está on fire Está on fire No, el que está on fire era Mario ¿No viste que le metieron un Saibing? No puedes decir nada de esta match en este momento porque ¿Qué pasó? Está demasiado pareja Estamos esperando algo que diga Se la rompió No, nada Está como que Tú, yo Nosotros, ustedes, ellos Conjugándolas todas 69% de Peyón sobre un 86 Turno de ¿De Eshgard? No A ver, mira, hasta lo curó No manches Uy Ya le toca, ya le toca Situación de Eshgard Vámonos Yoyo Duncan No, no pasa nada Rayando el sol No Nada Muy bien Necro regresando de la forma más adecuada Y se nos va Y toda la raza de Torreón Apoyando a Pulso A Peyón Y Necro Pues siendo apoyado por Womp Ahí desde su sillón Bien a gusto Ni siquiera lo está viendo Ni siquiera lo está viendo Está viendo Facebook Está tuiteando cosas sobre Jones Ya saben como nuestro amigo Womp Y Uy Muy buena No pasa nada Ya se ve un poco la desesperación de Necro Por quererle sacar la stock Tirando sus smashes a diestra y siniestra Mira Y Peyón Buenísima hermano Buenísima No manches Salud Saludame a Diosito carnal Ya Necro respirando Haciendo el Don't be the Wifi Trainer Ya ahorita tiene 13 segundos para matarlo Porque es lo que dura Saludos a nuestro amigo Zender Él bien sabe como se usa ese respiro Él lo sabe Él lo sabe No puede ser otra vez No Ahí va a ser su highlight Ya es turno de Necro De tirar De tirar madrazos finales Ya estamos en los guamazos finales Estamos en los guamazos finales Uy Comienza la muerte Comienza la destrucción Uy No Bactro Se nos va Se nos va Si se nos fue 2-0 hermano Pesado Bien interpretado Nunca se había escuchado Chao Chao